Es momento de hablar de la verdad de Fofo Márquez, el falso millonario. Luego de que el influencer Fofo Márquez arremetiera contra Hot Spanish, a quien calificó como falsa amistad e interesado, el TikToker le respondió y lo llamó falso millonario, pues dijo que no tiene dinero. Por medio de Facebook, Roberto González Manso, nombre real de Hot Spanish, detalló las supuestas mentiras que Fofo ha contado desde hace unos meses, pues comentó que todo comenzó desde el problema que tuvo el influencer hace más de un año con Kareli Ruiz, en la que la modelo lo acusó de haberla dejado en un centro nocturno con una deuda de 60 mil pesos por unas botellas que no quiso pagar. Además, Hot Spanish dijo que en su momento apoyó a Fofo. Yo le presté 60 mil pesos, le dije, güey, toma, vamos a hacer como que vas al banco y tú lo sacas y vas a decir que aquí están en la mano, dinero que él no sacó del banco. Cosa que yo me presté para ayudarlo, para sacar el pin... Estaba hundido ese güey, ese uno trae la cabeza para ver qué es lo que tenía que hacer en ese momento. 60 mil pesos, güey, vas a decir que tú lo sacas y sacaré y aquí los tengo para pagar. Asimismo, también acusó a Fofo de ser un falso millonario, pues afirmó que es mentira que sea rico. Lo que él está comentando, que él tiene pa' aquí, que él tiene pa' aquí, él no lo tiene. Y si acaso lo tuviera, jamás lo demostró, jamás lo demostró, es un piojo, amigo. Yo nunca he visto a una persona que según tenga dinero que sea tan piojo, no gasta en lo absoluto, ni siquiera en él, en ropa, güey, yo le decía, güey, tienes la misma playera todos los días, güey. De igual manera, mencionó el incidente que Márquez tuvo con las autoridades luego de que bloqueara el paso de un puente de Jalisco. Que si les ofrezco 5 mil pesos, güey, ¿cómo vas a ofrecer 5 mil pesos? Le dije, güey, según tú eres un millonario, ¿cómo vas a pagar 5 mil? No seas codo, güey, no seas codo. No, pues cuánto, cuánto le puedo regatear para pagar. Les dije, ay, güey, no mames, si tú, güey, te estás haciendo barato, cabrón. De 50 mil que le habían pedido, creo que rebajó al último a 30 mil pesos porque, pues, era lo más que le querían rebajar para 30 mil pesos. 30 mil pesos que terminó pagando con productos de sus gasolineras, cosas que él le ha de haber costado así 5 mil pesos. No sé qué pagó, pero no quería pagar él con dinero ni... Porque es codo, amigo, no, no tiene, no tiene lo que él realmente dice, no tiene. No, no, no tiene. ¡Gracias!